hola hola amiguitas como están bienvenidas a un nuevo vídeo como siempre agradecida a dios primeramente por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes un tutorial más bienvenidas el día de hoy quiero compartirte algo muy muy bonito algo que realmente los llaveros han salido muy bien a la venta y quiero compartir el paso a paso el día de hoy de un nuevo modelo de llavero y son estas hermosas fresitas de corazón vean a mí de personal me encantaron como lo como quedó el resultado final se ve muy bonito están realizados estos corazoncitos con punto puff se ven muy bonitos se ven elegantes en nuestra cartera en nuestra mochila eso va a depender de ustedes donde lo desean utilizar entonces el día de hoy yo quiero compartirte paso a paso de este hermoso llavero voy a trabajar con gancho número 3 y con un grosor de hilo de 3 milímetros color rojo color y marca lo dejo a la lección de ustedes como qué colores desean utilizar qué marca de hilo voy a empezar haciendo un aro mágico así eso sí que sea una hebrita larguita ahí vamos a ingresar aquí y vamos a subir tres cadenas hagamos aquí nuestra hebra y subimos una dos y tres cadenas y vamos a hacer puntos por entonces vamos a hacer lazada ingresar aquí dentro de mi aro la hebra a la altura de las tres cadenas y lo tengo ahí hago una dos lazadas tres lazadas cuatro lazadas y cinco lazadas luego de que luego de haber hecho las cinco lazadas agarro hebras agarro hebras agarro hebras agarro hebras y saco todo una cadenita y nuevamente hago otro bloque de cinco lazadas una dos tres 3, 4 y 5, agarro hebra y saco todo, ahí una cadena y nuevamente hago otro bloque de 5 lazadas, entonces vamos a hacer en total 10 bloques de 5 lazadas dentro de nuestro aro, entonces aquí llevamos 2, entonces vamos a hacer 8 bloques más, ok amiguitas luego de tener aquí ya los 10 bloques vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, entonces aquí vamos a subir 1, 2, 3 cadenas y bajamos acá nuestro aro y hacemos un punto deslizado y ahí vamos a cerrar bien nuestro aro aquí en esta parte, vamos a cerrar bien vamos a jalar nuestra hebra lo más que podamos ok, ahí está, entonces ahí queda, vean nuestro corazoncito, de esta manera, necesitamos otro con el mismo paso a paso y aquí ya lo tengo, vean necesitamos otro con el mismo paso a paso y este lo vamos a poner en la parte de atrás y lo vamos a ir ahora uniendo, entonces aquí en estas 3 cadenas vamos a ingresar aquí y de igual manera acá en las 3 cadenas de nuestro siguiente corazoncito ahí hagamos nuestra hebra y vamos a hacer aquí 1, 2 y 3 puntos bajos porque están 3 cadenas, entonces serían 3 puntos bajos vamos aquí al primer bloque que está y acá también vamos a agarrar al mismo bloque y vamos a hacer ahí 2 puntos bajos 1 y 2 pasamos aquí, vean al espacio que está aquí entre los 2 bloques entramos ahí a ese espacio y de igual manera al otro lado y hacemos 2 puntos bajos ahí, ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto ya no vamos a hacer aumentos sino aquí en este primer bloque, en este siguiente bloque y acá al siguiente bloque ingresamos y hacemos un punto bajo pasamos al siguiente punto, también punto bajo solamente aquí vamos a hacer aumentos para podernos dar una pequeña vuelta aquí y seguir bajando, entonces aquí encima de este bloque un punto bajo en la unión, punto bajo, aquí en este bloque punto bajo, aquí a la unión, punto bajo y aquí llegamos al bloque número 5 1, 2, 3, 4 y 5 entonces ingresamos ahí en ese bloque número 5 y de igual manera en el otro tejido realizamos un punto bajo 1, 2, 3 cadenas al aire y bajamos a ese mismo punto y hacemos un punto bajo esto es para que sea la puntita de nuestro corazón entonces seguimos haciendo un punto bajo un punto bajo sobre cada punto así un punto bajo en cada punto la única diferencia que va a hacer aquí es aquí a los dos últimos puntos que nos quedan vamos a hacer aumentos es la única diferencia vean aquí seguimos haciendo un punto bajo llegamos aquí a este antepenúltimo bloque y aquí llegamos al 1 y 2 entonces ingresamos ahí y hacemos dos puntos bajos en el mismo lugar y sobre este último bloque y acá en el siguiente bloque vamos a hacer también aumento y vamos a hacer aquí puntos bajos en las tres cadenas entonces serían tres puntos bajos 1 2 y 3 ahí está vengo aquí dentro de mi aro jalo la hebra y hago un punto deslizado vamos a cortar aquí nuestra hebra llevamos a la parte de atrás y vamos a ajustar ok amiguitos aquí está ya nuestro corazoncito terminado en punto puff vean así debe quedar ya le hice perder las hebras aquí entonces ahora necesitamos otro corazoncito con el mismo paso a paso los mismos puntos vamos a agarrar nuestro hilo color verde y lo que vamos a hacer es aquí cadenetas para unirle entonces aquí agarramos y vamos a entrar aquí al centro y vamos a ajustar ajustamos bien y vamos a subir 45 cadenas o si desean hacerle más largo el colgante lo pueden hacer entonces yo voy a hacer 45 cadenas 1 2 3 4 5 6 41 42 43 44 y 45 cadenas vamos a poner bien nuestras cadenas aquí y vamos a agarrar nuestro siguiente corazoncito y vamos a ingresar aquí al centro y vamos a hacer un punto deslizado ahí cortamos nuestra hebra cortamos y la vamos aquí a ajustar bien y la vamos a hacer perder en nuestro tejido ok amiguitas así debe quedar la unión ven ya les hicimos perder aquí nuestros nuestros hebritas nuestros hilitos restantes ya les hicimos perder así debe quedar nuestros corazoncitos así de esta manera ahora vamos a hacer lo que es la hojita y vamos a agarrar nuestro hilo y vamos a empezar haciendo un nudo y vamos a subir 10 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 cadenas me regreso a la segunda cadena y hago un punto deslizado en el siguiente punto un punto bajo en el siguiente punto un punto medio alto en los siguientes 3 puntos voy a hacer un punto alto en cada punto 1 aquí llevo 2 puntos altos y en el tercer una tercera cadena otro punto alto entonces llevo los 3 puntos altos siguiente punto punto medio alto siguiente punto punto bajo siguiente punto y último punto deslizado y una cadena y giro aquí un poquito mi tejido y aquí donde me deslice nuevamente me voy a deslizar entonces me regreso haciendo lo mismo como hice en esta parte de aquí lo voy a hacer en la parte de arriba siguiente punto me corresponde un punto medio alto en los siguientes 3 puntos un punto alto en cada punto 1 2 y 3 siguiente punto punto medio alto siguiente punto punto bajo y aquí este brito de aquí la vamos a ajustar y la vamos a cortar ahí y aquí en este último punto antes de hacer un punto deslizado vamos a agarrar aquí nuestros corazoncitos y le vamos a poner de acuerdo a la medida que ustedes desean así si desean hacerle un corazoncito más pequeño y otro más largo y vamos a agarrar aquí una cadena aquí y la otra acá ahí y vamos a hacer aquí el punto deslizado una cadena y cortamos nuestra hebra y aquí quedó ya nuestra hojita así de esta manera vamos a hacerle perder entonces esta hebra de aquí ok amiguitas así debe quedar nuestros corazoncitos vean así de esta manera con nuestra hojita ahí añadida ahora vamos a ponerle lo que es una florcita si desean colocar un adorno o solamente lo desean dejar así también lo pueden dejar vamos a empezar haciendo un aro mágico ahí y voy a ingresar mi crochet jaló la hebra y voy a subir una dos cadenas y voy a hacer dos puntos altos sin terminar entonces aquí ingreso jaló la hebra a la altura de mis dos cadenas una y dos ahí agarro hebra y saco todo nuevamente una dos cadenas y bajo acá a mi aro punto deslizado subo una dos cadenas y nuevamente hago dos puntos estirados uno y dos agarro hebra y saco todo una dos cadenas y bajo acá mi aro me deslizo una dos cadenas y hago dos puntos estirados una y dos agarro hebra y saco todo una dos cadenas bajo acá mi aro y me deslizo vean ahí se van formando nuestros pétalos de nuestra flor entonces llevo tres voy a hacer hasta tener cinco luego de tener ya nuestros cinco pétalos un dos tres cuatro cinco entonces aquí cortamos nuestra hebra ahí llevamos a la parte de atrás y vamos a cerrar aquí bien nuestro aro cerramos bien y le vamos a hacer un nudo ahí vamos a hacer un nudo y ahí queda nuestra mini florcita para decorar así retiramos vean y aquí queda nuestra mini flor y esta florcita la vamos a pegar aquí justamente donde está nuestra hojita vean le da otro toque muy bonito lo vamos a pegar ok amiguitas aquí le coloqué ya nuestra florcita ya le pegué con silicona ahí está nuestro trabajo final ya terminado vean cuénteme qué les pareció estos corazoncitos en punto puff a mí me encantó aquí le pueden poner le pueden poner la argolla que ustedes desean si desean poner la argolla o si desean hacer más largo las cadenetas para colgarlo directamente también lo pueden hacer eso queda la lección de ustedes cómo ustedes se acomoden cómo lo desean hacer cómo lo ven mejor entonces háganlo de acuerdo a su gusto de acuerdo a sus colores que ustedes desean hacer a mí me encantó estos lindos diaberitos salen muy bien a la venta como les reitero nuevamente los diaberitos salen muy bien a la venta son productos que se elaboran en poco tiempo y a su vez es al alcance del bolsillo de todo cliente ya que a nosotras nos lleva poco tiempo elaborar entonces salen muy bien a la venta espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy y si es así no olvides dejarme un dedito arriba compartir en tus grupos con tus amistades para que otras amiguitas también lo puedan ver y lo puedan hacer también si estás por primera vez aquí mirando este tutorial te invito a que te suscribas actives la campanita y así no te puedas perder ninguno de nuestros futuros videos tutoriales todo el tiempo subimos contenido de cositas que tú puedas hacer como lo puedes ver en poco tiempo y eso te permita seguir creciendo tu negocio y tener un ingreso extra en tu hogar Dios nos bendiga grandemente gracias por estar aquí este canal no sería posible sin su apoyo Dios nos bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video Bye Bye